como ustedes ya lo saben en junio tendremos elecciones en varios estados de la república y los partidos políticos se preparan ya para presentar sus mejores cartas ya hemos hablado de que la contienda podría centrarse entre morena y la llamada alianza va por méxico pero hemos pasado por alto otra alternativa política esa autoproclamada tercera vía que nos dice que ellos no son como el pri ni como el pan ni como otros partidos minoritarios y tampoco como morena evidentemente me refiero obviamente al llamado movimiento naranja o movimiento ciudadano esa fuerza que representa todas las grandes causas progresistas de la sociedad moderna y abandera todas esas causas que los otros partidos no se atreven a proclamar recordarán ustedes que en noviembre pasado les contamos que la dirigencia de mc había tomado la decisión de definirse como una fuerza socialdemócrata y bueno justificaron esa decisión con el argumento de que ellos no iban a hacer las cosas como los demás que ellos se iban a acercar a la población para elegir los mejores perfiles e incluso criticaban a los partidos que sólo se dedicaban a no perder el registro que bueno la verdad porque realmente nuestro país necesita de un partido socialdemócrata un partido que se plantea seriamente la redistribución de la riqueza acabar con esa lógica que nos ha llevado a una situación en la cual las posibilidades de prosperar dependen siempre de quiénes son tus padres quiénes son tus amigos de si naciste en una buena cuna o cuáles son tus conexiones ya saben esa historia así es que hoy queremos celebrar hoy queremos celebrar esta manera tan consecuente a través de la cual el movimiento naranja está materializando su ideología socialdemócrata y su pensamiento de avanzada de izquierda a través de líderes que realmente encarnan mejor que nadie este pensamiento político progresista lo hicieron ya a través del joven samuel garcía ese pues cuadro político tan brillante tan preparado intelectualmente que hoy que hoy gobierna nuevo león y ahora como una manera de materializar de dar un paso más y materializar realmente toda esta filosofía progre que tienen para ofrecer ofrecernos hoy uno de sus productos más acabados es uno de esos jóvenes que se han caracterizado por brillar gracias a su propio talento a su propio esfuerzo en la vida un joven de gran inteligencia de gran visión política me refiero nada más y nada menos que al actor y empresario roberto palazuelos sí porque roberto palazuelos realmente está comprometido con los más pobres sobre todo con las niñas y los niños de méxico cuyos derechos como ya hemos visto son son prioridad para movimiento ciudadano y los gobiernos emanados de esas siglas como lo hemos visto ya con las acciones altruistas y desinteresadas a favor de la infancia por parte de marianita rodríguez y de samuelito pero sobre todas las cosas la candidatura de palazuelos es consecuente con un partido que de forma muy valiente y sin subterfugios se ha definido como feminista e incluso nos ha presentado un interesantísimo manifiesto donde nos hablan de la importancia de poner en pues fíjense ustedes de de feminizar la política nos hablan de la necesidad de avanzar hacia una verdadera perspectiva de género de apostarle a un proyecto de país feminista porque méxico será feminista o no será y quién mejor que roberto palazuelos roberto que ha dedicado su vida su labor profesional a posicionarse como un ícolo de las mujeres de la igualdad entre los sexos lo tienen ustedes ay en fin qué lástima que haya gente que no entienda que roberto palazuelos tiene la mejor propuesta para quintana roo una una propuesta auténticamente socialdemócrata genuinamente feminista que lástima que ese tal monero hernández haya hecho esta caricatura tan injusta con el movimiento ciudadano y sobre todo tan injusta con la honrosa trayectoria de roberto palazuelos o bueno o rocha no en el mismo periódico ese la jornada que que pues no entiende la trascendencia del nombramiento de roberto palazuelos porque quién mejor para emprender política social que un socialité me parece que honestamente la envidia los corroe a estos a estos críticos de roberto palazuelos que mala fe la verdad yo creo que pues es envidia es que saben que envidian su éxito igual que todos esos chairos antonio atolini renata turrent camila martínez todos esos que salieron a tuitear en contra de roberto palazuelos pues es envidia hombre es muy claro realmente en este espacio estamos convencidos de que mc no podría haber elegido un mejor candidato que roberto palazuelos por eso queremos invitarlo a que nos dé una entrevista para escuchar todas las cosas seguramente interesantes inteligentes que tendrá para para decirnos escuchar sus propuestas para para quintana ro que dice roberto aceptas venir al octágono estamos realmente ansiosos de escucharte